Comenzamos con Transportadora de Gas del Norte. El capital societario está dividido en una sociedad conformada por Tep Petrol que se dedica a la generación de gas, así como Compañía General de Combustible que parte de la controla comercial del plátano, creo que un 28%, más o menos un 30% o algo así. Además una inversión es extranjera a través de Surer Com Energy. Es un holding que invierte en varias compañías de energía en todo el mundo y lo demás está flotando y parte del ANSES, o sea no necesariamente el 20%. A ver cuánto era de esto, si lo tengo por acá. El flotante lo tenemos en otros datos. Ah, el 20% no da si es el ANSES o no, pero no es el 20% en sí. Está en la bolsa y parte del ANSES. Bien, vamos a ver qué es Transportadora de Gas del Norte. Es un sistema, va, el sistema de transporte de gas natural está compuesto por dos gasoductos troncales que forman una especie de vía que recorre 15 provincias de Argentina. Esto es residuo en gas de la cuenca noreste, Neuquina, Boliviana y por extensión se encuentra entre los gasoductos más largos de América del Sur. La dispersión geográfica estratégica en el país y en la región convierte en un único operador que vincula a los gasoductos a nivel regional con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay. Esto permite que sean los primeros en desarrollar el negocio de exportación de gas. Hoy con Chile, va, en este trimestre con Chile fue bastante fluida la exportación aprovechando los meses de verano y bueno, ahora se importa algo más de gas de Bolivia o por lo menos está ya la palabra de la importación de gas de Bolivia. Después vamos a ver un dibujo de la importación porque hay una novedad. Vamos a ver ahora. Es un informe de Nargaz que hace la balanza comercial del gas y que por primera vez el volumen exportado, lo por primera vez en 12 años, ha sido mayor que el volumen importado del gas y en el saldo comercial. Esto es hablando en un periodo de 11 años. Esto con el tiempo, a medida que se expandan los gasoductos y la red troncal, va a superar. Yo creo que en invierno acaba para... Pero había mucha diferencia. Antes, durante hasta el 2018, se importaba casi todo el gas. Bueno, esto es la época donde parte del segundo gobierno de Cristina lo único que tenía era... Pretendía los subsidios y ningún plan de importación. Después, con el aumento de tarifas, se empezó a expandir los gasoductos, tanto hacer obras y, sobre todo, el troncal de este o este, en el caso de transportador del norte y algunas otras cosas con transportador del sur, hicieron que se acerque lo exportado con lo importado. Bueno, el mapa troncal es una... Como vemos, hay varios gasoductos que se comunican con la red. Hay gasoductos en el norte, tenemos donde se llega a varias regiones de Chile, se llega a Bolivia, se llega a Uruguay, a Uruguayán en Brasil y a Paisán Nú en Uruguay. Vamos con los números de transportadoras del norte, donde son un déficit de 1.512 millones. El año pasado fue de 1.090 millones. Esto es por mayor resultado negativo en RECPAN, ajustes por inflación, y menores resultados financieros por variación cambiana. Por decirlo, los resultados financieros han influido en el resultado final de la transportadora. Acá tenemos una brecha de 1.200 millones de pesos entre un año y otro. Después, en febrero del 2022, esto es muy importante para mí, por lo menos, por ilusión de la Secretaría de Energía de la Nación, se creó el programa del sistema de los productos Transporar, porque esto va a ser una especie de transformación argentina. Veremos qué pasa con la política si le da la vía libre para poder empezar a ejecutar todas las obras necesarias para promover el desarrollo, crecimiento de la producción y abastecimiento de gas naturales, sustituir importaciones de GNL y gasol, asegurar el suministro y abastecimiento interno de la energía, aumentar las exportaciones de gas natural a los países dimítrofes. Hoy se hace un poco con Chile. Pero se podría hacer más, incluso a Brasil, y proponer la integración. Para ello se hará una reversión en cuanto a transportar de gas del norte, del gasoducto norte. Hay una línea que puede cruzar Paraguay, que está en la rama de Formosa, y la expansión del gasoducto centro u oeste. Bueno, esto lo vemos acá el 9 de julio. Esto lo hará la IAXA, como es Integración Argentina de Energía Argentina, inversiones de energía argentina social anónima, lo cual es asegurar el suministro. Todo lo que dije anteriormente, lo que le toca a transportadores del norte es la reversión del gasoducto norte, la expansión del gasoducto centro-oeste, y la ampliación de trámites visionales, que son la etapa de ambas de gasoductos en el área metropolitana. Entonces, eso va a permitir que no haya cuello de botella por la extracción de gas y el transporte sea con mayor capacidad. Además, el gasoducto Néstor Kirchner está diciendo que su construcción estará a cargo de esta empresa, IAXA, y empezará en agosto para finalizarla a fines de 2013. Esto será fondeado por un Fondo de Desarrollo Gasífero Argentina y financiada por el Banco Interamericano de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso como fiduciario. Seguimos. Los ingresos por venta dan 5.969 millones, una reducción del 1,4 interanual, contando el incremento del 60% de las tarifas a partir de marzo, pero lejos de niveles ingresados alcanzados del 2020 para atrás, como vamos a ver, la costa de explotación son 5.396 millones, un ahorro del 4% anual, el margen sobre ventas de dicta da 50,3, el año pasado era 53,7, pero se mantiene más o menos en el promedio. lo que vamos a mirar ahora que tengo el balance, el 16. Bueno, acá tenemos que hay mucha diferencia en los totales de venta con 2018-2019 cuando había un esquema de ajuste de tarifas de transporte, estuvo congelada a partir de marzo del 2019, y bueno, y con las bajas en 2021 y 2020, pero el 2020, bueno, se notó, pero empezó acá, acá el último ajuste fue en 2019, no sé si marzo, creo que después. Después, bueno, la EBITDA es la división de estos dos, pero más o menos se mantiene en su nivel, ¿no? Vamos con los segmentos, el 94,3% de los ingresos provienen del servicio de transporte, donde baja 1,8, después hay otros trabajos de operación, mantenimiento de los gasoductos, y etc., que es un 6,6, esto por el arduo trabajo en vaca muerta, los resultados por inversiones asociadas, registran un superávit de solo 3,2 millones, siendo un 55% menor que en el primer trimestre del 2021, hay una ex subsidiaria o filiales en Brasil, y otra extrasandina que comparte con Chile. Las inversiones en las filiales suman 168,3 millones de pesos, es decir, los activos del patrimonio neto, los activos que tienen las filiales, siendo un 5,8% menor al inicio del ejercicio, por diferencia de conversión. Bien, vemos lo de las filiales, pero, a ver, aquí tengo esto, bueno, servicio de gas, acá hay una suba de 3,18 a 3,40, más o menos, de lo que es operación, mantenimiento de gasoductos y otros servicios, después tenemos las inversiones con las afiliadas, como dijimos, hay una baja de 10 millones de pesos, por diferencia de conversión, ya que se tratan de afiliadas del exterior, una es conigas andina, que tiene el 49% de la participación, así como tiene la compañía operadora, de un río grande de un sur, de un río grande de un sur, y los resultados, como dijimos, son inferiores, en bastante proporción. Bien, algo más acá, nada más. Bueno, el volumen de gas despachado resultante, 5.791 millones de metros cúbicos, subiendo 14,3, es un montón, en el centro oeste, que esto gracias a la exportación a Chile también, con una suba de 60,6%, y por el trabajo árbol de vaca muerta, y la necesidad de gas, y el récord de energía también, donde se utilizó más energía que nunca, sobre todo en enero. Gasoducto norte, baja a 26,1%, la más baja en 5 años, y tramos finales, esto porque, por obras principalmente, tramos finales, que la parte de área metropolitana, baja un 4%, se exporta el 8% y sube 428%, por alta demanda desde Chile, y aprovechando la época no invernal, el transporte firme, es decir, los contratos fijos, bajan 4,9%, y el interrumpible intercambio y desplazamiento, es decir, los contratos que son por trabajo, suben 43%, por, bueno, diversos trabajos. Bien, en esto lo vemos en un cuadrito rápidamente, en la página 23, donde vemos los diferentes clasificaciones, según tipo de transporte, según su procedencia, y según su destino, el mercado local está en el mayor, fue en el mayor nivel de los últimos 5 años, el mercado gasoducto norte fue lo menor en los últimos 5 años, los transportes fijos, es decir, que los contratos fijos están bajando, y los interrumpibles, obviamente, están subiendo. Esto se hace más por trabajo, y no por, porque no se puede prever nada, depende de un montón de factores de entorno y políticos. Los gastos por naturaleza, se invitan a 188 millones, un ahorro del 4% con respecto al primer trimestre del 2021, mantenimiento y reparación, suben 18,2%, por obras de trazado, que se está trabajando a full, el costo de personal sube 4,2%, por incrementos salariales, no solo por inflación, sino por reajuste salarial también. En esto, vemos en la página 29, donde, bueno, hay una diferencia, 28 millones en salarios, mantenimiento y reparación de propiedad de planta de equipo, el más abajo, donde se tiene la reseña, el principal aumento de todo esto, son las obras de trazado, y una baja en general de esto, principalmente por depreciación del dólar, en depreciaciones de propiedad de planta de equipo. Seguimos con saldos financieros, que arrojan un déficit, y esto es lo que hace al ejercicio final, y la diferencia con respecto al anterior, 2.061 millones contra 388 millones del primer trimestre, por mayores activos monetarios expuestos a la inflación, dando estos activos monetarios, una devaluación justamente, y menores ingresos por diferencia de cambio. La doda bruta es de 6.138 millones, una baja del 32,7% de interanual, esto se debe por los pagos que se hicieron en febrero, de obligaciones negociables, y el banco macro, queda solo un préstamo de Itaú, y todo lo que queda, es para pagar este año. La posición monetaria en moneda extranjera, es un positivo de 21.155, un 5,3% menor, esto es por la velocidad de la inflación mayor, que la devaluación del dólar. El flujo de fondo es 1.584 millones, un 69,7% menor que el primer trimestre, con una disminución de 426 millones, por pago de capital, y intereses en préstamos. Bueno, tenemos en la página 30, los saldos por resultados financieros, como lo que dije anteriormente, es por otros financieros, y por ingresos netos de variación cambiaria, y otros activos de inversión, que vieron pérdida, y el año pasado vieron ganancias. O por lo menos, fueron reevaluados, y en este trimestre, reevaluados. Acá, no corriente no existe, se hace la suma, y lo no corriente, los saldos de inicio del ejercicio, se reducen, en 700 millones de pesos. ¿Qué más acá? Lo de cobrar, este es el ejemplo, de por qué, hay una devaluación, entre activos, activos en monedas extranjeras, menos pasivos en monedas extranjeras, cada vez cuenta por cobrar, comerciales en terceros, que todavía no se cobró, en el mismo, se debe cobrar 190 mil dólares, por ahí, y esta es la diferencia, 190 mil dólares, con ajuste por inflación, el año pasado, era 22,5 millones, y este año, de 21 millones. Después, por último, los flujos de, en efectivo, la diferencia está, por el flujo, de la actividad de inversión, suscripciones netas, de recupero, de recupero de inversiones, a costo amortizado, inversiones, a valor razonable, es decir, que no se han recuperado, inversiones, el año pasado, una, una suba, de 5 millones, respecto al año pasado, respecto, digo, 1.5 millones, y este año, una negatividad de 95, eso, lo que hace la brecha, en tener menos flujo, de caja, además, más de los pagos, de capital de inversiones, negociables, como dijimos, la que tenía, ahora hay un programa nuevo, de 600 millones de dólares, que hoy no cuenta, con la obligación negociable, o sea, constante, y el préstamo, al banco Macron, que se pagó, 260,8 millones de dólares, más los intereses, de cada una. Vamos con las perspectivas, en la asamblea, del 12 del 4, se dispuso, que los resultados, no asignados, que ascienden, a 2.848 millones, a efectos, de defrontar los gastos, inversiones necesarias, para la prestación, de servicio, y cumplimiento, del objeto social, bueno, no inversiones, TGN, fue confirmada, en segunda instancia, contra YPF, por controversia, en el contrato, sin pago de deportación, además, la suma, de 231 millones, por lucro cesante, este juicio, viene de largo, donde, el caso, finalmente, porque estuvo en segunda instancia, quedó erradicada, porque YPF, presentó un alegato, fue aceptada, por la cámara, y fue llevada, a la Corte Suprema, de la Justicia, a la Nación, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, del 2009, que en su momento por no hacer los contratos, tenía contratos de transporte firmados, no fueron cumplidos y facturas vencidas, eran 74,8, después TGN se declaró rescindidos de los contratos de transporte firme con YPF, es decir, los contratos por el transporte de gas, y bueno, esto quedan 2,31 millones contra el fallo de la Cámara, YPF interpuso el recurso extraordinario, que le fue concedido ese recurso, en el cual el caso quedó erradicado ante la Corte Suprema de la Nación. Por último, acá lo de la Asamblea, que dispuso este importe, en 2848, a efecto de afrontar los gastos de inversión necesarios para prestación de servicios y el cumplimiento de objeto social. Nos vamos con la liquidez, que es muy buena, sube de 1.67, 2.21, la solvencia de 3.09 a 3.40, el valor de 1.179,3, la cotización es de 91,4, la capitalización bursátil es 40.159, la pérdida por acción que acumula es de 3.44 y veremos cómo afecta a la audiencia pública, porque se declaró otra vez un pedido de TGN para cumplimentar con la suba de remuneración del transporte de gas. Es todo. Chau.